Pues mira, Mar de Plástico es una serie actual. Es una serie que me parece muy interesante porque refleja la realidad de hoy en día. La crisis tanto financiera, mundial, como emocional. Tiene unos personajes maravillosos y sobre todo tiene un guión brutal. Y eso es lo más importante a la hora de enfrentarte a un proyecto. Si no hay buen guión, no hay nada. Pues mira, ¿sabes? Creo que Mar de Plástico es una serie que no es nada predecible. Y eso es muy interesante, tanto para los actores como para los personajes, como para el espectador. Porque todo eso se va a traducir en el espectador. Entonces eso parece que lo que va a ser al final no es. Y claro, te deja como puede ser. Y eso es lo interesante, el misterio, ¿no? El misterio como la vida. Y si tienes ese misterio, te lanzas. Pues ya lo has visto, ¿no? Has visto que ambiente hay tan maravilloso, que elenco tan brutal y que alegría y que ganas tenemos de empezar todos y de que esto vaya bien. Porque fíjate qué marco, incomparable. O sea, volver a enseñar Almería es muy bueno. Marta es una 4x4. Es una mujer como las de hoy en día. Es una mujer profesional y es una madre que vive volcada en su hijo de 12 años. Que bueno, perdió su padre hace dos años, yo mi marido. Y no lo ha superado. En realidad estamos ahí superándolo. Y bueno, mi marido era el mejor amigo de Héctor. Y la vuelta de Héctor al pueblo va a hacer que se muevan muchos pilares. Pues nada, que os mando un saludo para todos. ¡Bien grande!